Bueno, buenas tardes ya. La verdad es que es emocionante estar aquí delante de tanta gente y tanta gente comprometida. Hace 30 años fue la última vez que me subí a un escenario en teatro y, bueno, tenía 16 años, justo antes de empezar mi carrera de medicina. Desde entonces ha sido todo, no sé si mucho o poco, pero todo lo que he hecho. Y era un conejio en Murcia representando una obra de Strindberg que era el viaje de Pedro el Afortunado. Bueno, yo no sé si conocéis la historia. Intentaré ser breve y resumirla. Como Pedro el Afortunado, pues así me siento yo hoy, ¿no? Yo creo que tenemos que estar todos, sentirnos todos muy afortunados de estar hoy aquí porque realmente somos el embrión de ese posible cambio que puede haber en la democracia española. La obra de Strindberg nos cuenta la historia de las aventuras del hijo de un campanero, de Pedro, que estaba recluido en el campanario, bueno, pues porque su padre no le quería, quería protegerlo de los males del mundo. Una noche de Navidad, el duende, vengándose del viejo, del campanero, pues decidió sacar al niño de allí, provocar su salida para que recorriera mundo. Y para eso le entregó un anillo mágico. Y ese anillo mágico le permitía obtener todos sus deseos. También un hada que había en el campanario le hizo un regalo. Ese regalo era una compañera. Pues bien, las aventuras de Pedro, con su anillo mágico, le hizo ser poseedor de un castillo, le hizo ser sultán y le hizo ser reformador social. Pero ninguna de esas cosas, ninguna de esas cosas le satisfizo. Lo único que le satisfizo, el mejor regalo que tuvo fue el del hada, que era tener una compañera a su lado que le quiera y que le apoye. Y por eso estoy hoy aquí. Por eso estoy hoy aquí. Por esta compañía comprometida. Y en parte también por las moralejas del desencanto que nos habla Strindberg. Esas moralejas del desencanto que, bueno, algunos autores, y aquí hay filósofos de renombre, por tanto, aunque meta la pata yo les ruego que me perdonen, en las interpretaciones que se hacen, por ejemplo, de protágoras en el sentido de que el hombre es la medida de todas las cosas. Da sentido a su entorno, aprende el mundo y construye una realidad propia de valoraciones y conocimientos determinados. Pues bien, muchos de esos son convenciones. Son esas convenciones que criticaba Pedro el Afortunado en la obra de Strindberg. Pero también estamos aquí por un compromiso vital. Yo estoy aquí por eso y sé que muchos de vosotros también. Bien, un compromiso vital humanista en su mayor grado, que en palabras de Rosa serían pasión por la política y por el cambio en la forma de hacer política, que es lo que nos une. Yo no sé si ese compromiso es heredable, pero bueno, a quien le gustaría estar hoy aquí probablemente sería mi abuelo, que encarcelado en la CEDA en los tiempos de la República y guardia civil, masón, fusilado en aquel momento, o a mi padre, que sufrió un atentado de ETA en el año 83, probablemente también le hubiera gustado estar aquí. Por eso, pues tengo que daros las gracias, porque parafraseando a Joubert, dándonos esta pasión, pues quizás podamos conseguir alguna virtud. Y que no nos pase pues en esa frase tan terrible de Papini, que ya en el hombre moderno la tragedia es que no que venda su alma al demonio, sino que ya ni el demonio quiere su alma ni se interesa por comprarla. En definitiva, eso no nos va a pasar a nosotros, seguro. Para terminar, pues yo cada vez que escucho a Rosa, y no solo a Rosa, pero sobre todo a Rosa, y no solo a Rosa, sino a Miquel, y a Fernando, y a Carlos, y a algunos que me voy a dejar seguro, pues se me vienen a la memoria esos versos de Quevedo, que decían que no hay de callar, por más que con el dedo, ya en la boca, ya en la frente, silencio, avises, o amenaces miedo. No ha de haber un espíritu valiente, ese espíritu valiente está aquí, con todos nosotros, y está en Rosa. Gracias. 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 Gracias.